Una reunión muy importante, pero que necesitábamos complementarla, ya que estas decisiones se las toma en Capital Federal. Al ser la Justicia Federal, todas las decisiones y las designaciones y los trámites de los jueces, de los camaritas, se lo hace en Capital Federal. Tanto el Poder Ejecutivo Nacional, como así también el Congreso de la Nación Argentina. Y ahí, de común acuerdo con las autoridades de este Poder Judicial Federal, hemos tomado la decisión de invitar a los tres senadores nacionales por la provincia de Tucumán, invitar a los nueve diputados nacionales por la provincia de Tucumán, y eso es lo que ocurrió en el día de hoy. De tal manera de darle continuidad a aquella reunión, interiorizarlos a ellos también, ponerle en conocimiento el funcionamiento que tiene este poder, cómo se van desarrollando las causas, se le dio algunos tipos de estadísticas, de causas que hay en la diferente tipo de delitos que se realicen y que son de jurisdicción federal, como es el tema del narcotráfico, el tema del contrabando, una serie de delitos que son exclusivamente de jurisdicción federal y que se lo transmitan en este poder. Entonces, los tres senadores por la provincia de Tucumán, conjuntamente con los nueve diputados que asumieron hoy ese compromiso de que trabajemos de manera conjunta en la provincia de Tucumán, tenemos que cubrir las vacantes, vacantes que algunas se encuentran ya internas para que el Senado Nacional pueda tomar las decisiones, otras vacantes que el Poder Ejecutivo tiene que enviar al Senado, y otras que se están recién concursando a nivel nacional. Por eso hay diferentes instancias en que se están desarrollando para poder designar y completar el funcionamiento del Poder Judicial Nacional en la provincia de Tucumán. Esto ha sido fundamentalmente, creo que es una reunión inédita, creo que quienes han participado ahí adentro no recuerdan que haya habido una reunión donde el Poder Ejecutivo Provincial encabezado por el Gobernador, donde las autoridades de la Justicia Federal de la provincia de Tucumán y los senadores y diputados por la provincia hayan tenido una reunión de estas características para ver la problemática. Porque no nos olvidemos que toda la administración de Justicia Federal tiene que ver e impacta directamente en los tucumanos. Y lo mismo nosotros le planteábamos la problemática que teníamos, ustedes acuérdense, en la justicia provincial, donde nos pedían que se cubran las vacantes en la justicia de la provincia de Tucumán. Y nosotros en menos de 120 días, 125 días, hemos designado 45 jueces de los diferentes fueros y así hemos podido empezar a normalizar la justicia de la provincia de Tucumán, que es lo que pretendemos para la justicia federal. Que el Gobierno Nacional, conjuntamente con el Congreso Nacional, empiece a motorizar lo que tenga que hacer de tal manera que vamos cubriendo las vacantes en Tucumán y de esa manera nuestros jueces, nuestros camaristas, puedan tener un mayor accional para que aquella justicia no solo llegue, sino que llegue en tiempo y forma, como lo decimos siempre. ¿Cómo se explica tantas vacantes, el 35%, durante tantos años? ¿Es falta de dinero, es falta de voluntad política, falta de acuerdos políticos? Bueno, yo lo que creo que es un poco de cada cosa. Yo lo que creo que por ahí siempre quizás hicieron gestiones aisladas, creo que muchas veces por ahí había cuestiones presupuestarias que no se asignaron por provincia los presupuestos que realmente se necesitaban. Y luego también hay procesos de designación que llevan mucho tiempo, llevan años para poder designar un juez o un camarista a nivel nacional. Por eso yo creo que es un poco de todo. Y hoy no hemos juntado todas las partes acá, es decir, se acabaron las excusas. Cada uno tenemos que trabajar y realizar la tarea y el trabajo que corresponde. Si bien los senadores no son los que emblían los pliegos, pero los senadores son los que hacen gestiones ante el presidente, los senadores y diputados hacen gestiones ante el presidente de la corte, ante el CAM. Es decir, yo lo que creo que son ellos los representantes de la provincia de Tucumán que de alguna manera, directa o indirectamente, tienen injerencia en la designación de los jueces federales y de los camaristas. Yo creo que con esto, que repito, es inédito, creo que vamos a avanzar y vamos a recuperar en parte el tiempo que se ha venido perdiendo en la provincia de Tucumán. ¿Ya hay nombres ternados? ¿Hay nombres propuestos? Sí, hay dos ternas ya listas para dar acuerdo, que tengo entendido que el Senado tiene que empezar a tomar decisión para incluirla en alguna sesión del Congreso Nacional para dar acuerdo y ya estarían en condiciones de venir a cumplir el rol y la función en Tucumán. Gobernador, cambiando de tema, mañana hay una marcha a nivel nacional, ¿no?